Scaloni está entre los tres finalistas de Vest, al mejor entrenador del mundo. El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, quedó hoy entre los finalistas y competirá con Carlo Ancelotti y Josep Guardiola por el premio de Vest al mejor director técnico del mundo. La FIFA dio a conocer este jueves a los tres finalistas y el entrenador campeón en el Mundial de Qatar 2022 con el seleccionado albiceleste sigue en carrera por el galargón que se entregará el próximo 27 de febrero. Junto al oriundo de Pujato integrarán la terna Ancelotti, del Real Madrid de España. Y Pepe Guardiola, quien actualmente comanda al Manchester City de Inglaterra. Tras el anuncio del listado inicial, fueron recortados Didier de Champs, finalista del Mundial de Qatar con Francia. Y Walid Regragui, quien llevó a Marruecos a las semifinales de la Copa del Mundo. En la rama femenina, las elegidas son Sonia Bonpastor, ganadora de la Champions League y de la liga francesa con el Olympi Lyon. La sueca Pia Zundaje, campeona con Brasil de la Copa América, y la neerlandesa Sarina Wigman. Quien conquistó la Eurocopa con Inglaterra. Quien conquistó la Eurocopa con Inglaterra. Quien conquistó la Eurocopa con Inglaterra.